Querido amigo, acabo de recibir tu carta de Italia y me alegra mucho que te va a dar bien. Aquí la cosa sigue igual, no está transparente. La crisis, la crisis se pasea por las calles. La tristeza de nuestro pueblo es como un marco que nos deja ver que no. No se como fue, no se que paso, pero no se vuelve. Le voy a contar contigo. Si ella sea triste, guerra lucha la argentina. Sag bridges realm, caregivers, que ya no caminar mucho, Se mueven de perna, no la canta de niña No hay tanta aprovechación, no hay nada que cumplir Si me resulta, si me va a volver, no me diga Si vienen las que dicen que está la Argentina Si vienen las que dicen que nunca se olvida Me hicieron, no sé cómo aparece mentira La gente se escapa, pero no hay salida Y hasta los camiones de tanta tristeza se fueron de vida Septiembre del 88, Buenos Aires, Argentina Querido amigo, si me acabas de derramar el mate Sobre la carta que me iba a enviar, por eso vuelvo a escribirte La cosa se ve igual, no se ve igual, pero de una manera u otra Vamos a salir adelante, amigo Porque señaló que no se debe perder nunca Eso es, eso es la esperanza Si vienen las que dicen que está la Argentina Desde la mirada de la primera propia que nunca se olvida Cuando se han cradle a la tercera propia que no se debe perder Yo iré con fans de la misma 위해 Si vienen las que dicen que no se crean No saluen Careful Ya no. Se van a llevar la acaba deстав croquilla Si vienen las que dicen que está la Argentina Si acaso te encuentras con otro que quieras ver Si acaso te encuentras con otro que quieras ver Si acaso te encuentras con otro que quieras ver Si acaso te encuentras con otro que quieras ver